Este es el minero Que bola la barrita Contra San Alejandro Ese perro Y en este partido Los goles se los llevó el tren No hubo goles en este partido Contra San Alejandro Aquí está la primera ocasión de riesgo para el equipo visitante Casi se complica El portero Exa Rosales A ver esta, tiro libre a la cueva Sabes que pasa Rosales que es una cancha chica